Se llama mezcladitos porque las palabras están en una mezcla, digamos, donde uno tiene que usar el cerebro para encontrarlas y juntar puntos. Nace en realidad para complementarlo, es un segundo paso en una visión que tenemos en Etermax, que es convertirnos en la empresa líder de juegos de habla hispana y también del mundo. El mezcladito va a nacer ya con el catalán desde el día uno, igual que todos los otros lenguajes, y a medida que vayamos incorporando otros nuevos, los vamos a incorporar en ambos. El catalán es el segundo idioma más jugado en Apalabrados, por lo tanto es importante para nosotros. Este nuevo juego tiene tres formas de ganar dinero. Una es a través de la publicidad, la segunda es a través de la versión de pago, que no tiene publicidad, y la tercera tiene todo un sistema de monedas que se pueden ir ganando a través del juego y para los impacientes tienen la posibilidad de comprar esas monedas. Bueno, después de un año ya tiene 7 millones de downloads, 100 millones de jugadas partidas, 500 millones de impresiones por mes de publicidad, no sé, 90 millones de mensajes de chat por mes. Así que bueno, fue un año bastante intenso, nos preparamos también para todo este volumen de usuarios y también para preparar los nuevos juegos en los que están incluidos mezcladitos. Todavía no vamos a BlackBerry porque están en un proceso de mutación, todavía no se sabe si van a usar la vieja plataforma, la nueva, si van a poder portar fácil aplicaciones de Android, así que todavía lo estamos analizando, pero bueno, no hay ninguna decisión al respecto. Con las monedas, como que me dice alguna palabra que está en el lugar. No me dice cómo... Tienes que quedarte seguido, siguiendo el... Claro, también puedo darle pausa. Ahí. Ahí lo ponen. Ya. De cuando contrario. Ahora cuando se termine el tiempo. Sí, en realidad, bueno, lo uso mucho para probar, pero bueno. Bueno, pues... Sí, en realidad, bueno, lo uso mucho para probar, pero bueno, lo uso mucho para probar. En realidad, lo uso mejor para probar, pero bueno. ¡Gracias!